Dentro de los jugos de shooters existe un concepto llamado Headwitch, el cual se deriva del hecho de que cuando se apunta y dispara en los juegos, nuestra visión es igual a la posición de la cabeza de nuestro personaje, en este caso nuestra leyenda. Para que lo comprendas de mejor manera, estoy seguro que te habrá pasado que algún enemigo te disparó y cuando tú le apuntaste a donde él te marcó que tenía el disparo, ves que apenas se alcanza a ver un pedazo de la cabeza del personaje, pues eso es un Headwitch. Es de suma importancia que entiendas este concepto porque en muchas situaciones eso es la base para ganar una pelea, ya sea iniciándola o cubriéndote para ganarla. Como tal no hay un tutorial de dónde hay o qué posiciones dentro de todos los mapas existen para hacer Headwitch, pero simplemente tienes que tener en cuenta que el Headwitch es estar consciente de tu entorno y visualizar el tipo de construcciones y objetos dentro de la zona en la que te encuentras en ese mismo momento, e incluso de la misma forma en la que está formada el terreno por donde te encuentras. Por ejemplo, en esta Ranked podemos observar que hay ciertos desniveles en esta área, a lo cual yo avanzo sin temor a que me avancen a mí porque yo tengo esta ventaja del terreno, en donde solo tendrán vista de mi cabeza o incluso menos si es que me retrocedo más, a diferencia mía que yo sí puedo observar todo lo que pasa a mi alrededor. A esto le sumamos que mi equipo hizo una buena rotación de modo que quedamos como observadores ante los últimos dos equipos restantes y obviamente yo recibí daño en esta, pues básicamente en un punto de la partida, lo que hago rápidamente es retroceder, confiado en que la ventaja del terreno me cubre completamente además de usar mis habilidades para evitar un posible pusheo enemigo. En esta otra partida que estoy en King's Canyon podemos ver que estamos en ciertos edificios que están en una locación exacta del mapa, lo que yo hago aquí es cubrirme con esta pues caja o parte de la ventilación supuesta de este edificio y de esta manera yo puedo seguir disparando con el G7 y de hecho pueden ver que varias leyendas enemigas me empiezan a disparar y no me aciertan ningún disparo por saben que yo estoy ahí, porque desde ahí les marca mi daño, pero obviamente debido al head glitch no me pueden apuntar porque es muy difícil darle solo a ese pedazo de mi cabeza que se alcanza a ver. Así como este, hay muchas más situaciones en las cuales tienes que jugar con estas posiciones para que el enemigo se deje al descubierto y aproveches que él apenas te ve. Sin más que agregar, espero estos consejos te sirven y de esta manera puedas mejorar y ganar más enfrentamientos. Si fue así dale like al video y suscríbete, si quieres mejorar en otros aspectos te dejo en la descripción diferentes videos que te pueden ayudar. Y sin más que agregar, nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!